Música Canaderos de Panamá cuestionan desarrollo agropecuario. Fuerte aumento en el precio mundial de los alimentos. Alianza China-Rusia puede traer implicaciones para Latinoamérica. China representa el futuro para el consumo de queso. México debe producir más orgo para cumplir compromiso con China. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos una nueva jornada de Noticias del Agro. Soy Jireni González-Ediel de inmediato con la información. El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, Aquiles Acevedo, informó que el gremio productor se encuentra preocupado porque solo una empresa está autorizada a exportar carne de res a China. Ampliemos. Estas declaraciones de Aquiles Acevedo, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, son expresadas luego de dar a conocer que el próximo 22 de junio se envía el primer cargamento de carne vacuna hacia China. Mientras tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Néstor González, indicó que esta exportación contribuirá a subir los precios de la carne de res en Panamá, que según los informes económicos están bajos. Asimismo, los productores ganaderos aplauden estas aspiraciones, pero del mismo modo lo cuestionan, por solo existir una empresa que exporte el rubro al mercado internacional. El costo de algunos de los alimentos esenciales para el consumo humano ha aumentado durante cinco meses consecutivos a nivel global, entre ellos los lácteos, el maíz y la carne. ¿Qué hay detrás de estas alzas? El reporte, aquí. Desastres naturales y una peste fuera de control son algunas de las razones que han hecho subir por quinto mes consecutivo el precio mundial de los alimentos. Así lo informó la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, destacando que el alza en los precios se debe a una tendencia que viene desde enero, principalmente impulsada por los productos lácteos con un valor de 5,2% en el mes de mayo por producto de las sequías. Asimismo, el valor de los cereales también subió en mayo en 1,4% debido al aumento de las cotizaciones de maíz. Por otra parte, el rubro de las carnes, su precio escaló a 6,3% desde enero, principalmente por los efectos de la peste porcina africana en Asia, entre otras razones. Cabe destacar que, pese al valor de los varios productos alimenticios que han tenido un alza, existe alguna excepción, entre ellos el precio del azúcar y de las verduras. Más noticias. El fortalecimiento de las acciones entre China y Rusia ha llegado a unos niveles sin precedentes, lo cual podría otorgarle a América Latina una oportunidad para posicionarse como un actor internacional. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el país asiático se ha consolidado como el segundo socio comercial de Latinoamérica, alcanzando la cifra récord de 307.400 millones de dólares en un comercio bilateral en 2018. Un aumento del 18,9% con respecto al año anterior. Por otro lado, la importancia de Rusia en el continente se da más por temas geopolíticos que económicos, aunque, por supuesto, también tiene sus inversiones. Y el gigante asiático es el mayor importador de productos lácteos del mundo, con un valor en el mercado de productos lácteos de alrededor de 12.000 millones de dólares, que podría aumentar a 16.000 millones en 2020. Un hecho crucial para este crecimiento es la proporción debida al consumo de queso, que aumentó de 15% en 2015 a 25% en 2017. Esto, según la investigación de la Agencia de Inteligencia del Mercado Líder en el Mundo, las ventas minoristas de queso aumentarán en promedio de 13% por año hasta 2021. Sin embargo, para que este nivel de consumo se mantenga o aumente, la innovación, la calidad, la reputación y el origen no serán suficientes para superar los obstáculos representados por las barreras comerciales. Por lo tanto, será más necesario que nunca dar certeza sobre la calidad de los productos, sobre las acciones y las políticas promocionales y comerciales. Cabe destacar que para el país asiático, el origen es un factor importante para captar nuevos consumidores de quesos en China. Pasamos a información que se genera en México, país que necesita elevar su producción de sorgo para cumplir su compromiso de exportar a China, pues de ese cultivo se tiene un déficit entre 10 y 20%. Aquí, los detalles. El presidente de la Unión de Productores de Sorgo, José Luis López Martínez, aseguró que aún se desconoce el volumen de importación y el precio de compra por parte de China. Asegura que México es deficitario porque se producen de 6 a 8 millones de toneladas y se consume entre 9 y 11 millones, y se importa en promedio la diferencia. Esto significa que el agro mexicano tiene poca capacidad para exportar un volumen considerable a corto plazo hacia el gigante asiático. Aunque esa situación puede contrarrestarse si se destina más superficie para la cosecha. Cerramos con la siguiente información. La disputa comercial entre China y Estados Unidos podría acabar favoreciendo las exportaciones de algodón de Brasil, según el último informe divulgado por Rabobank. La estimación es que China importe 2,2 millones de toneladas de pluma. De acuerdo con el texto, la robusta producción esperada para esa cosecha resultará en una gran oferta de volumen que debe ser dirigida al mercado externo. Por su parte, el mercado doméstico de Brasil pasa por una recuperación gradual reflejado por el lento crecimiento económico. Aunado a esto, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo brasileño de algodón debe alcanzar 780 mil toneladas en la cosecha 2018-2019, un 3% superior en relación al último ciclo. Sin embargo, en el informe indica que en función de las lluvias de abril y mayo en algunas de las regiones, las cotornicultoras deben optar por ampliar el ciclo de la cultura de las labranzas más precoces, para así lograr la meta de la cosecha del algodón. Es momento de hacer una primera pausa en Noticias del Agro. Recuerden que nuestro portal web es www.grotendencia.tv. Allí usted puede ampliar estas y más informaciones. Ya venimos con más. Sector ganadero avanza con tecnología de ordeño. Gracias por ver el video.